El valor del dólar hoy en República Dominicana Vamos a ver como está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales de República Dominicana Vamos a empezar con el Banco Popular Dominicano En la compra está en el dólar 57 pesos con 20 centavos Y se vende 58 pesos con 40 centavos Ahora si no va a ser la parte del euro En el Banco Popular Dominicano En la compra está en el euro 65 pesos con 85 centavos Y se vende 69 pesos con 55 centavos Así tiene el dólar y el euro el Banco Popular Dominicano Hoy 23 de julio 2020 Ahora si no vamos a ver como el Banco Ban Reserva tiene el dólar y el euro Hoy 23 de julio 2020 En la compra está en el dólar 57 pesos con 20 centavos Y se vende 58 pesos con 40 centavos Ahora si no va a ser la parte del euro En el Banco Ban Reserva Dominicano Hoy 23 de julio 2020 65 pesos con 50 centavos Esa es la compra en el euro Y se vende 69 pesos con 70 centavos Así tiene el dólar y el euro el Banco Ban Reserva Hoy 23 de julio 2020 Ahora si no vamos a ver como según Google tiene el dólar Hoy 23 de julio 2020 En la República Dominicana Tiene según Google el dólar Hoy en la República Dominicana 58 pesos con 39 centavos Ahora si no vamos a ver como Vivenca tiene el dólar y el euro Hoy 23 de julio 2020 El dólar está en Vivenca 58 pesos con 0 centavos Y se vende 58 pesos con 50 centavos Ahora si no será parte del euro en el Banco Vivenca 65 pesos con 75 centavos Y se vende 69 pesos con 10 centavos Así tiene el dólar y el euro el Banco Vivenca Hoy 23 de julio 2020 Ahora si no vamos a ver como Vivenca tiene el dólar y el euro Hoy 23 de julio 2020 En la parte del dólar en Vivenca En el dólar en Vivenca está 57 pesos con 63 centavos Así tiene Vivenca el dólar hoy 23 de julio 2020 57 pesos con 63 centavos Ahora si no será parte del euro en el Banco Western Junior Hoy 23 de julio 2020 66 pesos con 76 centavos Así tiene Western Junior hoy el euro Hoy 23 de julio 2020 66 pesos con 76 centavos Así está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales de Vivenca Dominicana Hoy 23 de julio 2020 ¿Qué es el dólar y el euro en cambio?